¿Qué tal todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo un anuncio Les quiero decir que voy a estar en Twitch este domingo 1 de agosto A las 7pm hora de México Porque estaré jugando Minecraft y quiero jugar con ustedes Espero que estén ahí para acompañarme a jugar Me gustaría hacer un survival ahí Estaría curado, porque la neta nunca he terminado el juego Del Minecraft, se los juro Nomás sin creativo, pero eso no cuenta Estaría padre, también no sé si haya tiempo Para jugar al Forno o Warzone ahí, depende de la situación Pues bueno gente, esto fue todo el anuncio Fin de anuncio Por cierto síganme en Twitch y en Facebook que es muy importante Para saber si voy a hacer directo o no Pues nos vemos, hasta el siguiente video, adiós